Sin duda, que todo lo que sea cultura es una cosa fundamental para los pueblos, ¿no? Y bueno, que sea en todos los espacios posibles, mejor aún. Quizás a lo largo del tiempo, en décadas anteriores, se ha tomado así la cultura como algo complementario o como un adorno. Digo en el sentido general, social, la imagen, ¿no? De hecho, yo pertenezco a una generación de que, digamos, los padres dudaban, no mis padres, por supuesto, pero en general, de que los hijos, hijas siguieran una carrera artística porque no era muy seguro su futuro, ¿no? Entonces, siempre los padres se sentían más tranquilos y optaban por algunas de las carreras tradicionales. Yo cuando hice el secundario, creo que era el único de todo el colegio que iba a seguir una carrera de arte. Y los mismos profesores que se consideran que son de una cultura media para arriba, me preguntaban, ¿y cómo va a mantener una familia? Me decían. Por supuesto, por suerte los tiempos van cambiando y la gente evoluciona en algunos sentidos y ahora todo lo que es cultura en general ya no está en un adorno, sino que es una cosa más, como digo yo, es un elemento de la canasta familiar. Lo digo yo así graciosamente porque creo que ya está instalado como que es una cosa más necesaria o más fundamental de lo que antes se creía. ¿Qué opina que la universidad tenga las puertas abiertas a este tipo de eventos que se relaciona con las otras entidades de la comunidad, de la Municipalidad de Río Cuarto, de las áreas de cultura? ¿Cómo fortalecen este tipo de encuentros y este tipo de eventos que se realicen aquí en esta universidad? Bueno, creo, siento que por sentido común una casa de estudio como es la universidad, aparte de sus propios alumnos, tiene que estar abierto a todo tipo de eventos y estar interrelacionada con los demás organismos de cultura, oficiales, no oficiales, bueno, son oficiales con mayor razón, sí, me parece que, como digo, por sentido común me parece que tiene que estar interrelacionada con toda esta actividad, me parece fantástico.